Los diseños finales que esta semana se conocieron del Parque Los Fundadores de Granada, en los que se cambió la fuente por una muestra iconográfica del puente Guillermo León Valencia, ha generado diversas reacciones. La doctora Luz Soraya Ángel, defensora del medio ambiente, nos da su punto de vista. Cuando iniciaron la poda y corta de los árboles, porque ni siquiera los podaron, sino que los cortaron, yo me opuse. A mí me parece que las obras de desarrollo para un municipio como Granada no deben ser obras de solo cemento sin la conservación de una flora y una fauna que hemos tenido. En ella se destruyeron unos mangos, se destruyeron una cantidad de árboles que tenían años, que habían crecido y que nosotros crecimos junto con ellos, con la disculpa de que los árboles se habían convertido en un peligro. Yo me opuse en aquella época, estamos hablando más o menos de un año, año y medio, porque a los árboles no se les hizo ningún estudio biológico de aquella época, en donde de verdad nos demostraran que los árboles merecían ser tumbados o ser derribados para convertir en un parque de cemento, lo que siempre fue un sitio lleno de sombra, un sitio fresco y que le daba a Granada una característica de ciudad de nuestra región rica del Ariari. Entonces no estamos de acuerdo con eso, porque entre más desarrollo debe haber más protección, porque para nadie es un secreto que el calentamiento global es un problema que no solamente lo tenemos los municipios de Colombia, sino que lo tiene el mundo entero. Los países desarrollados vienen protegiendo sus árboles, vienen haciendo traslados, pues lógico que son cosas costosas, manejos de salud para los mismos árboles, pero con la conservación de ellos. Ahora, siempre hemos tenido en Granada el problema que las obras no las presentan inicialmente con unos proyectos muy grandes y al cabo de estar la obra como en un 35 o 40% vuelven y citan la comunidad, que creo que es lo que está sucediendo en este momento, que tenemos la misma sorpresa que tuvimos cuando la Villa Olímpica. A la Villa Olímpica en el proceso inicial del proyecto tenía una piscina olímpica, unas canchas para que los niños pudieran hacer el bicicross, pudieran hacer el patinaje, que hemos tenido unas escuelas grandes de eso y unas generaciones de escuelas de niños que han tenido participación del nivel nacional y del nivel internacional con mucho éxito. Y resulta que con una disculpa, que era muy costoso para el municipio hacerle mantenimiento a una piscina olímpica, de la Villa se sacó del proyecto cuando el proyecto iba como en el 50%. Creo que lo que está sucediendo en este mismo momento, donde se suprimió también una concha acústica que no era, que no tenía las condiciones ideales, pero que por lo menos se podían hacer unas presentaciones artísticas, por lo menos si venía un personaje especial lo podíamos poner ahí, podíamos hacer una misa al aire libre, una presentación de los niños de los colegios y resulta que ahora lo que nos van a hacer es un monumento que no sé qué tanta utilidad pueda tener, en donde se van a incluir unos costos más altos y que le va a quitar más belleza al parque, más utilidad y los recursos van a aumentar para los contratistas. ¡Gracias!